En los videos que realizamos sobre las torres bailarinas y los rascacielos de la avenida Nacaona, surgió una pregunta recurrente en los comentarios sobre el por qué los rascacielos de nuestra ciudad estaban limitados a 40 pisos de altura. Y esta es la pregunta que intentaremos responder con el video del día de hoy. Empezaremos definiendo lo que es un rascacielos. La palabra rascacielos es un término subjetivo que se utiliza simplemente para identificar un edificio muy alto que destaca sobre los demás. Algunos dicen que los rascacielos empiezan a partir de los 100 metros de altura, otros desde los 150 metros. Actualmente el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene una normativa vigente que limita la ciudad a edificios de no más de 40 niveles. Y sabemos que en el interior del país las limitantes impuestas por sus respectivos ayuntamientos son aún más restrictivas. Pero, ¿qué factores técnicos han incidido en esta limitante? ¿Será que República Dominicana tiene consideraciones especiales, como el ser afectadas por los terremotos o tener terrenos débiles para la construcción? La realidad es que ni una ni la otra. Con los criterios científicos que actualmente rigen la construcción dominicana, es perfectamente posible el construir cualquier tipo de estructura de cualquier altura ya explorada, en prácticamente cualquier tipo de terreno y en cualquier condición sísmica. Por ejemplo, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, eligió el peor terreno posible para su construcción, como lo fue la arena del desierto. De igual manera, Ciudad México literalmente se está hundiendo por estar construida sobre un lago seco, y ha tenido tres grandes terremotos en los últimos 70 años. Sin embargo, hoy en día Ciudad México es la segunda ciudad en América Latina con mayor cantidad de rascacielos. Así que, si es por la ciencia que respalda a la ingeniería estructural, en República Dominicana se pueden construir cualquier tipo de rascacielos, en cualquier punto de su geografía. Claro, no costará igual, ni será igual de complicado el construir un rascacielos sobre la roca sana de la avenida Anacaona, que en el suelo arcilloso del norte de la avenida John F. Kennedy, o en la ciudad de Santiago. Pero eso es un tema para otro video. Entonces, si no es un problema técnico, ¿por qué nuestros ayuntamientos limitan las alturas de nuestros edificios? Pues principalmente por lineamientos urbanísticos. Podríamos explicar los criterios que usan nuestros urbanistas para reglamentar nuestras ciudades, pero los mismos son amplios y subjetivos, y en ocasiones hasta contradictorios. Por este motivo, este tema también se merece ser desarrollado en otro video. Igual, en otro video podríamos hablar de los pros y los contras de la construcción de rascacielos, y qué motiva a sus desarrolladores. Sin embargo, hoy nos concentraremos en el caso de la Torre de Plata y su conflicto con la Junta de Vecinos de los Cacicascos, que pudo haber provocado las actuales limitantes constructivas que hoy rigen nuestra ciudad. Pero para entender el problema, debemos hacer un poco de historia. A lo largo del siglo XX, Santo Domingo evolucionó de ser una villa de decenas de miles de habitantes a una metrópolis de varios millones de ciudadanos. Como la ciudad duplicaba su tamaño cada nueve años, todos los intentos iniciales de nuestro ayuntamiento en reglamentarla quedaban defasados con el tiempo. Las zonas residenciales relativamente nuevas de las afueras, en pocas décadas pasaban con facilidad a ser el centro de la ciudad, llegando a un movimiento vehicular y económico a las mismas que rompían la conceptualización original en ellas. Con la llegada de los condominios a estos residenciales de casas, los servicios originales de los mismos colapsaban, ya que las tuberías de agua y los cables eléctricos públicos no estaban preparados para atender 20 familias donde vivía una sola por solar. Y ni hablar de la pérdida de la tranquilidad. Esto no era culpa de nadie, y por lo pronto, si el ayuntamiento sería intentando atajar el cambio de densidad poblacional de la ciudad, iba a terminar provocando que la ciudad de Santo Domingo se expandiera hasta Baní y San Pedro de Macorís. Además, al permitirse más altura, se provocaba la construcción de edificios más costosos, que generaban más empleos y más dinamismo económico. El gran público comprador descubrió las torres exclusivas en los noventas, y las mismas venían acompañadas de lujo, de una gran vista a la ciudad y el estatus que esto generaba. Mientras tanto, los vecinos originales veían desde sus casas a estas nuevas y altas torres, mientras su privacidad era violada por estas altas estructuras y su tranquilidad entorpecida por aparatosos procesos constructivos de nuevos rascacielos que parecían nunca terminarse. Honestamente, consideramos que para principios del siglo XXI, las juntas de vecinos de Santo Domingo habían aguantado calladas bastante, pero solo era cuestión de tiempo para que sucediese el estallido social que pusiera orden a toda esta locura. El acusado, a quien le recostaron todo el malestar que había generado la construcción de cientos de torres residenciales en Santo Domingo, fue al Hotel Dominican Fiesta, en su primera incursión en mercados de bienes raíces de nuestra ciudad. Cuando este hotel fue concebido por el gobierno de los 12 años de Balaguer, se previó en medio de los casicascos y de espalda a la avenida Anacaona, que en su momento quedaba en las afueras de la ciudad, con un generoso terreno de 40.000 m2. Con el tiempo, los rascacielos poblaron la avenida Anacaona y con ellos llegó una gran plusvalía del terreno. Mientras tanto, los vecinos de los casicascos habían sido bastante flexibles con las torres que se construían en las avenidas que servían de lindero a residencial, siempre que las mismas no ingresaran al interior del sector. Los casicascos fue concebido como una hermosa urbanización Jardín, que atrajo a grandes comerciantes y poderosos políticos a vivir allí. Aunque al principio, el gran hotel enclavado en medio del tranquilo y exclusivo sector se convertía en un agregado para el valor de los casicascos, las operaciones del centro de convenciones del mismo trajeron los primeros roces entre el hotel y los vecinos. El Hotel Dominican Fiesta, concebido en los años 70, terminó sin tener parqueos suficientes para suplir el flujo de visitantes que les llegaba de las exposiciones que se celebraban en sus salones, trayendo un movimiento vehicular a sus alrededores indeseado. Por este motivo, según algunos vecinos, cuando en el verano del 2007 se iniciaron las labores de excavación de lo que sería la Torre de Plata, justo al lado del hotel, la misma trajo cierta alegría, porque a los curiosos se les informó que dicha excavación era la construcción de un nuevo parqueo, algo que era real, pero no para los fines que los vecinos pensaban. Como, en teoría, cualquier propiedad que quedara frente a la avenida Nacaona tenía el derecho a construir un gran rascacielos, el Dominican Fiesta, que tenía la propiedad más grande frente a la misma, en teoría podría construir varios. Sin embargo, por las dimensiones de su solar, los vecinos consideraban que la parte interna del hotel que miraba al residencial ya no quedaba frente al mirador sur, y en esta zona no debían de construirse altos edificios. Para finales del año 2007, la nueva estructura en construcción al lado del hotel Dominican Fiesta empezó a surgir, y se colocó una valla publicitaria de la misma. Así fue que todos nos enteramos que lo que se iba a construir allí iba a ser la Torre de Plata, un nuevo rascacielo acristalado de 31 niveles que iba a tener unos 120 metros de altura. La inscripción de Torre de Plata sería la siguiente, constaría de 4 niveles soterrados con 450 parqueos, 2 niveles comerciales, 224 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con precios que empezaban desde los 132 mil dólares. Una gran torre residencial construida dentro de un hotel 5 estrella, y en una ubicación privilegiada, fue demasiado buen negocio. En su primer fin de semana de ventas, casi todas las propiedades fueron compradas. En ese momento, la euforia de haber conseguido la gallina de los huevos de oro provocó el paso lógico que condenó el proyecto. Hasta ese momento, los vecinos de los casicascos no tenían un consenso sobre qué opinar frente a la sorpresa de la construcción de esta nueva torre, pero lo que sucedió luego lo cambió todo. No sabemos cómo sucedió, si hubo un lanzamiento oficial o la información se filtró por los rumores, pero a oídos de todos llegó la información eufórica de que el hotel Dominican Fiesta estaba tan entusiasmado con el éxito de la Torre de Plata, que iba a anunciar con bombos y platillos el desarrollo residencial completo de todo el solar del hotel. El mismo se llamaría el Proyecto Metrópoli, y constaría de 3 torres de 80 pisos alrededor del hotel, y 2 torres de 100 pisos frente a la avenida Anacaona, la mayoría de estas torres destinadas para apartamentos residenciales. Hoy en día, un proyecto así conllevaría una inversión de más de mil millones de dólares, siendo de seguro la inversión privada más grande que se habría realizado en la ciudad de Santo Domingo en toda su historia. Sin embargo, la filtración del Proyecto Metrópoli fue el empujón que necesitaban los vecinos de los casicascos para unirse en una sola causa. Si ellos estaban al grito al cielo por las operaciones de un centro de convenciones, no quisieran ver lo que pasaría allí con la construcción de miles de apartamentos y todo el movimiento que esto generaría. Ni hablar de que con semejantes rascacielos mirando hacia el interior de los casicascos, la Junta de Vecinos no tendría como oponerse a futuros proyectos de rascacielos hacia el interior del residencial. Así que con todo el poder económico y político del sector, se unificaron para revisar toda la legalidad del Proyecto Torre de Plata y hasta del terreno mismo del Hotel Dominican Fiesta. No le fue nada difícil encontrar las habituales pifias constructivas que se cometían en aquel entonces. Por ejemplo, como la aprobación de todos los permisos de las construcciones solía tomar años, los constructores solían empezar a construir en lo que los permisos se tramitaban. Así que, en el momento que explotó el conflicto, la Torre de Plata solo había acabado con sus trámites del ayuntamiento y ahora era que empezaban a lidiar con obras públicas. Además, los investigadores de la Junta de Vecinos detectaron un inusual cambio de densidad y uso de suelo en el permiso que emitía el ayuntamiento a favor de la Torre de Plata. También revisaron los títulos madres del terreno original del Hotel Dominican Fiesta, donde colocaron objeciones por calles que se integraron al solar, pero que nunca se construyeron. Hay que entender que los propietarios del hotel compraron esta propiedad con más de 15 años en operación y la misma había pasado por múltiples propietarios, así que es probable que los actuales propietarios del hotel desconocieran esta clase de detalles de su propiedad. Con todas estas armas, empezó el enfrentamiento en la justicia entre el Hotel Dominican Fiesta y la Junta de Vecinos del sector de los Cacicascos en el año 2008. Al principio, el ayuntamiento que había aprobado el proyecto de la Torre de Plata dio señales de apoyar a los constructores, pero al quedar en los tribunales en evidencia los errores clásicos de ejecución del proyecto, los funcionarios del Cabildo que fueron asociados a este proyecto fueron perdiendo sus puestos de trabajo. Mientras los propietarios de la Torre de Plata intentaban conseguir el permiso para continuar su obra, los vecinos fueron por todo, buscando una orden de demolición de la Torre de Plata, como si buscaran poner un ejemplo con ella. El choque de trenes fue tal que comenzaron a suceder cosas en las instituciones gubernamentales. De un momento a otro, Obras Públicas se acordó de sus labores y empezó a exigir estudios de vulnerabilidad a todo proyecto que fuese iniciado sin licencia de construcción. Luego, el ayuntamiento canceló los permisos dados a la Torre de Plata y sin siquiera guardar las formas, emitieron una nueva regulación en el año 2009 donde limitaban al Distrito Nacional a edificios de no más de 40 niveles, que era la altura de la Torre Caney, el edificio más alto de entonces. Para dicho momento, se estaba diseñando un rascacielos de 80 pisos y 270 metros de altura en la avenida Anacaona, ajeno al Hotel Dominican Fiesta, y por esta nueva resolución el mismo tuvo que ser cancelado. Hasta los bomberos de la ciudad opinaron sobre el tema, diciendo que no tenían equipos para tender fuegos sobre un piso 7. La guerra en los tribunales se prolongó por más de una década, en donde se emitieron múltiples sentencias. La victoria parcial de la Junta de Vecinos de los Cacicascos empantalonó a la Junta de Vecinos de Piantini para perseguir el rascacielos de 40 pisos que se quería construir con la marca Hard Rock y hacerlos desistir de su inversión. Después de este pleito, el Ayuntamiento de Distrito Nacional ha sido muy cauteloso y reacio para cambiar las normativas de construcción. Sin embargo, en el año 2017 el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste aprobó que en la avenida España se podrían construir hasta 50 niveles, probablemente intentando acomodar el futuro proyecto de San Susi. Al final, 15 años después, todavía los vecinos persiguen a la Torre de Plata para poderla demoler. Del otro lado, los propietarios de la Torre de Plata la ponen a disposición de las autoridades, para que se puedan hacer todos los estudios pertinentes que certifican la calidad de la construcción construida. Si los vecinos logran la ejecución de la demolición de la misma, podría abrir una caja de Pandora que nadie quiere que se abra. Ya que, en teoría, el 90% de las construcciones de la República Dominicana podrían ser demolidas bajo los mismos pretextos. Pero esto es un tema más largo y debería de tratarse en otro video. Y ustedes, ¿qué opinan del conflicto de la Torre de Plata y los casicascos? ¿Cuál habría sido la mejor solución para este impase? Déjanos tu opinión en los comentarios, que los leemos todos. Y, como siempre, gracias por vernos nuevamente. Gracias.